Que se baile, que se baile, que se baile, ay mi chayla Que se baile, 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 ay mi chayla Que hoy es su cumpleaño y queremos verla Guapa, 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 como su madre Y va en su corazón, como como mi bralla Guapa, guapa, guapa como tu marelara Y voy tu corazón, voy como Ibraia Guapa, guapa, guapa de mi Cheyla Cuanto deängela tú papa y tu mama Guapa, guapa, guapa de mi Cheyla Cuanto deängela tú papa y tu mama Bonita como tú no lo hay Bonita como tú no lo hay Bonita como tú no lo hay Oiga, bonita, bonita, bonita como tú no lo hay Hoy es tu cumpleaños, me quiero emborrachar Por mi niña a la chayla, que una mocita se me ha hecho ya Hoy es tu cumpleaños, me quiero emborrachar Por mi niña a la chayla, que una mocita se me ha hecho ya Cumple, 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 cumpleaños Que toda tu familia cuando te quieren a ti Cumple, 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 cumpleaños Que toda tu familia cuando te quieren a ti La luz de sus ojos, de su abuela Loli, de su chayla Y la chita María, de su cabrina, de su mayor alegría Que se baile, que se baile, que se baile, ay mi chayla Que se baile, que se baile, que se baile, cumpleaños y queremos bailar Que se baile, que se baile, que se baile, ay mi chayla Que hoy es tu cumpleaños y queremos bailar Guapa, 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 que se baile, ay mi chayla Y bueno, ay corazón, ay como vibra ya Guapa, 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 que se baile, ay mi chayla Y bueno, ay corazón, ay como vibra ya Yo voy a querer, yo voy a querer, yo voy a querer a mi chayla Yo voy a querer, yo voy a querer, yo voy a querer a mi chayla Ay que es mi prima, ay la más chiquita Yo voy a querer, yo voy a querer, yo voy a querer a mi chayla Yo voy a querer, yo voy a querer, yo voy a querer a mi chayla Ay que es mi prima, ay la más guapita Loco, 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 ay me tiene mi nerea Con esa carajita, nada, que a mi me desespera Loco, 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 ay me tiene mi nerea Con esa carajita, nada, que a mi me desespera Que se baile, que se baile, que se baile, que se baile Ay mi chayla Que se baile, que se baile, que se baile Cumpleaños y queremos 했습니다 Que se baile, que se baile, que se baila Ay mi chayla Que hoy es tu cumpleaños y quieres verte verla Guapa, 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 estamos sumadas Y bueno, ay corazón, ay como vibra ya Guapa, 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 estamos sumadas Vivo en tu corazón, ay como vibra ya